Hola mis chicas, bienvenidas aquí a un nuevo videito Hoy en esta ocasión les traigo un diseño en tono azul como lo están viendo aquí Este es el color azul de la colección Azul París Y este es el pincel número 14 que vamos a estar utilizando en este video En esta ocasión vamos a estar haciendo un diseño vitral un poquito con algunos trazos Recuerden que no soy muy bueno para los trazos pero pues el intento se le hace Aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar la primer perla Solamente les mostré esta uña puesto que todas las uñas fueron igual exactamente la misma forma Y pues hicimos la misma base en las otras tres uñas más Bueno aquí estamos aplicando lo que es la primer perla Y esta perla la estamos difuminando ligeramente hacia el número 3 Muy 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 en recto los faldones Dándole esta punta o tratando de hacer esa punta en forma coffin Dándole desde el inicio hay que darle la forma a la punta Una chica me preguntaba que como es para hacerle para que O sea como hacerle para aplicar lo que es el acrílico de color delgado Y no hacerlo tan grueso porque ya que ella lo aplica muy grueso Y después cuando encapsula le queda el doble de grueso Bueno una forma de aplicar el acrílico es agarrar la perla necesaria Solamente la que vas a utilizar para poder hacer lo que es la extensión de la uña Yo muchas veces les recomiendo chicas que hagan las bases de color delgadas O sea muy 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 delgadas Y le den el grosor suficiente con el acrílico cristalino Y así no van a tener ningún problema Hay que darle el grosor con el acrílico cristalino Así se le hace para no hacer una uña muy muy gruesa Ya que eso nos pasa cuando somos principiantes Engruesamos mucho con el color y todavía nos falta encapsular Entonces al momento de estar limando es lo que nos va a dar mucha batalladera Para estar limando lo que es una uña muy muy gruesa Y bueno aquí ya estamos terminando de encapsular Como pueden ver esta uña fue muy fácil La hicimos muy 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 fácil Puesto que estoy trabajando con un pincel 14 Bueno número 14 de fantasineos Entonces terminé muy 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 rápido Tanto la encapsulada como la aplicación del acrílico de color Aquí vamos a empezar a limar Vamos a estar limando con esta lima de GC 100-100 Vamos a estar desbastando lo que son los faldones Después vamos a cuadrar la punta Y nos vamos a ir por los laterales para darles una alineación más perfecta Que se vea lo que queremos hacer La punta que queremos hacer que se note muy 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 bien Y después para estar limando la superficie Vamos a estar utilizando lo que es el drill Algunas personitas me están preguntando Me están sugeriendo que les haga un video de como utilizar el drill Y claro que si se los voy a estar subiendo Esperando que les guste Y pues bueno aquí solamente estamos limando con el drill En la superficie vean como es que yo coloco el drill O sea esta es una probadita de lo que vamos a estar viendo Lo del drill El drill chicas tiene tres posiciones O sea es punta Centro de la punta O sea es la punta de Nuestra punta carbide El centro Y lo que es el inicio de la punta Entonces son tres posiciones en las que nosotros debemos limar En el próximo video les estaré enseñando Como es la técnica en que yo utilizo Para estar limando Esa técnica yo la aprendí De unos tutoriales que vi de la De Organic Nails Entonces yo se las voy a estar mostrando a ustedes Para compartirles como es que yo empecé a limar Como es que yo aprendí Para que nuestras uñas nos queden lo más uniforme Y no dejar tantos huecos o grecas Ya ven que cuando no sabemos limar O estamos empezando Dejamos muchos como surcos O grequitas en las uñas Y es más mucho más batalloso Este enderezar esos hoyitos Bueno aquí como pudieron ver Pues lima y puli Aquí les voy a mostrar Que es lo que hago yo Cuando dicen que Porque está tan derechita el área de cutícula Esto es lo que hago yo Con las tijeritas Le voy cortando lo que es alrededor Y con la lima 100-100 Le voy dando la formita redondita Por eso es que yo aplico el acrílico Un poco más abajo Y desde el principio lo voy dejando redondito Para no batallar Y hacer esto al último Y bueno más aquí adelantito Vamos a estar viendo Lo que son los trazos Estos trazos la verdad chicas No tenía pensado hacerlos No sabía que hacer Entonces estuve batallando Ahí para imaginarme Lo que quería hacer un poquito Pero pues Ahí salió algo Y se me hicieron muy elegantes Lo que son los trazos Se me hizo muy bonito Este diseño La verdad este color Está muy 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 Está fabuloso Está muy bonito Les voy a estar trayendo un diseño En una uña más larga Pero en efecto mate O sea van a ser mates No van a ser brillositas En esta ocasión Así va a ser mate Pero cambié de opción Porque los trazos No me gustaron Así como que Ay como me gustaron No Entonces dije Pues el brillo Les va a dar un poquito más De realce Entonces por eso Los hice mejor brillosas Esas son las pinturas Algunas son de la marca Fantasineos Esta que están viendo A continuación No tiene marca Pero es como un turquesa Está muy muy bonita Y este va a ser el liner A este liner Yo le corté los pelitos Para dejarlos un poquito Más delgados Y vamos a estar utilizando Este Adicionalmente Para pintar Lo que es el centro De los trazos Que vamos a estar haciendo Ahí disculpen mis dedos Que se me ven un poquito resecos Pero pues Pues así los traigo chicas Así un poquito resequitos Se me resecan mucho Por la acetona De lo que uso Para Para estar limpiando Lo que son las uñas Y el polvito De mis mismas manos Y me dejan Las manos muy Los dedos muy resecos Aquí estamos haciendo Lo que es un triángulo Este triángulo Después Lo eliminé No me gustó Como que lo dejé muy grande Y a la vez No lo dejé muy simétrico Entonces lo eliminé Y más adelantito Ustedes van a estar viendo Este Pues que voy a estar pintando Lo que es el otro triángulo Vean que feo se ve Y bueno Aquí ya lo eliminé Limpié muy bien Con el alcohol y la acetona Y aquí vuelvo A intentar hacer Otro triángulo Pero no me gustó Tampoco chicas Así que lo tuve que hacer Con el liner Liner ese delgadito Que les mostré Al principio Lo tuve que hacer Aquí le empecé A avanzar A lo que es el diseño O a lo que es La mano alzada Pero la verdad No me iban gustando Los trazos O sea yo los veía Y yo decía No, no puede ser Están muy feitos Entonces decía Pues no voy a inventarme Otra cosita Para ver Que puedo hacer Con esos trazos Porque la verdad No, como les digo No soy muy bueno Para la mano alzada Pero pues el intento Se le hace Chicas Ustedes saben muy bien Que hay que intentarle Hay que experimentar Hay que Si no te gusta Pues bórralo O sea límpialo Y otra vez empieza A hacer otro trazo Que te lleme la tensión Aquí vean Parece como que Un pino No sé Un pino encontrado Sabrá Dios Que parece aquí Está medio Está horrible Pues aquí ya Lo enderecé Yo fuera de cámara Solamente hice El mismo triángulo Pero ya con el liner Y aquí a continuación Vamos a empezar A hacer otro triángulo Y lo después Como si fuera un rombo Un rombo Si un rombo Más bien Así Este fue el último trazo Que hice Este si me gustó Más o menos O sea Como que dije Este si Ya más o menos Y aparte como que Me fastidió un poquito Chicas Porque pues dices tú Ay no Como le hago y todo Pero ya después Cuando le ponemos Lo pinté por el centro Luego le puse Lo que son Los otros trazos Con las pinturas negra Y la pintura blanca Entonces poco a poco Fue agarrando Como que formita Le fui borrando Las líneas que no quería Fui haciéndole Así como lo pueden ver aquí Aquí le vamos a poner Las líneas Sombrearlo Con líneas blancas Alrededor de los triángulos Y así es como Yo lo fui haciendo Chicas O sea Más vale O sea Como que nomás Es de irte imaginando Como quieres que se vea Tus trazos Claro Conforme vayas Aprendiendo Como conforme Vayamos Aprendiéndonos Porque me aplico A esto que no sé Vayamos aprendiendo Pues poco a poco Le vamos a ir agarrando La onda Y hagan que hay muchas personas Que dibujan Las flores Con mano alzada Las rosas Están bien bonitas Y las dibujan Bien padre Pues nosotros Con mucha práctica Podemos llegar a lograr Hacer eso Chicas No hay nada imposible Solamente es pura práctica Practicar y practicar Y todo Todo se puede Y bueno Aquí los estoy rodeando Lo que son los triángulos Después de esto Vamos a hacer Algunos otros trazos En el centro De los triángulos Aquí como pueden ver Ya le di una capa Más al tono turquesa Para que quedara Más uniforme Más este Vistoso Y aquí vamos a empezar A hacer otros Otras líneas Para formar Otro triángulo Dentro del triangulito Este que ya habíamos formado Y así Sucesivamente Vamos a ir haciendo Tracitos Unos trazos Dentro de otros Unas líneas por aquí Unas líneas por allá La verdad A mi este diseño Si me gustó Ahorita ustedes al final Ahorita aquí lo van a ver Y van a decir Ay no manches Está bien feo Que se yo Pero al final Chicas Ustedes van a ver Que quedó bonito O sea Se ve bonito Da el gatazo Ahí como que Ahí pasa Entonces aquí Vamos a empezar A hacer lo que son Los trazos Y aquí ya los Traté de hacer Borrar este pedacito Porque la verdad Estaba muy muy largo Chicas Y las iba a aburrir Y aquí solamente Les voy a pasar Lo que es la decoración Aquí también estuve Batallando un poquito Al pegar las piedritas Este la verdad Esta resina de GC Es buena Si es buena Pero la verdad Tiene un secado Muy rápido Entonces tienes que ir En friega Así súper rápido Súper flash Para que la resina No se te seque Entonces con esa resina Estuve batallando un poco Me gusta mucho más La resina de fantasineos Pero hoy que Bueno La vez pasada Que fui a la tienda Donde compro yo El material de uñas No había resina De fantasineos Entonces me quedé Con las ganas De comprarla Y pues bueno Chicas Ese es el resultado final Esperando que les haya gustado Recuerda suscribirte A este canal Nos vemos hasta el próximo video Yo soy tu amigo Diboneos Y Chayito Valdez 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 Chayito Valdez